¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! 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 Saludos, buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo! Señores, quiero decirles que me siento muy feliz. Primeramente porque Papá Dios nos permitió un día más de vida. Y luego porque voy a entrevistar a una persona súper mega importante de nuestra religión Burú. ¡Marcia la tatacoa, la culebra! ¡Ay, mamá! Jaina City, ya ustedes saben, en breve momento llega Marcia. ¡Ay! Señores, esta calle, saludo buenas, bendiciones. Saludo al mayor Javier, que es de aquí de Jaina también. Saludo a toda mi gente de Jaina. Ya nos encontramos en Jaina. Ustedes saben que esta calle aquí es una calle emblemática para nosotros, los espirituales. Ustedes saben que en esta avenida aquí suceden grandes eventos como el Gaga de Montefé, el Gaga de San Luis, y un sinnúmero de Gaga que ya han pasado por aquí en esta avenida. Señores, estamos rumbo a la casa de Marcia. Ya ustedes saben. ¡Ay, mi madre! Ya ustedes saben, vamos allá. Aquí pasan grandes eventos espirituales. La madre Marcia es muy reconocida por todos, no solamente aquí en Jaina, sino en el país completo y el mundo. ¡Vamos allá! Señores, esta calle específicamente es de grandes eventos. Todos la conocemos porque ahí vive la matriarca, señores. La Culebra, mamá Marcia. Ya ustedes saben, vamos allá. ¡Ay! Llegamos, señores, donde vamos a hacerle una entrevista exclusiva a nuestra madre, Marcia, a conocer su historia, su vivencia y todo lo que tiene a ver con ella. ¡Vamos allá! Saludos, buenas, bendiciones una vez más a todos ustedes, guetorianos. Señores, nos encontramos en la... ¿Cuál es la calle, bro? Reparlo César Nicolás Penso, en la calle Libertad, donde Marcia, señores, donde vamos a hacerle una entrevista exclusiva, donde vamos a conocer un poquito de la vida de ella, de esa amplia biografía de una mujer que tiene más de 30 años trabajando en lo que se llama la espiritualidad. Para aquí, aquí, nadie es un secreto que esta calle aquí representa muchas cosas para nosotros, donde aparecen, pasan grandes eventos espirituales. Llámese el Gaga de San Luis, Mondife, y unos cuantos más que siempre vienen a rendirle honores a los espíritus a través de la casa de Marcia. Ven aquí, ustedes saben que esta es una casa emblemática espiritual, porque Marcia también hace grandes eventos espirituales a muchos años. Pero nada, que sea ella que nos cuente, vamos allá. ¡Ay! Señores, ven aquí, está un poco oscuro, pero esta es la casa de Marcia, donde aparecen y hacen grandes eventos espirituales. Mirenlo aquí, con gracia a la misericordia. Nada, vamos allá a hablar con Marcia, para que Marcia nos cuente un poquito de sus vivencias, sus historias. Miren aquí, todo lo que tenga a ver con ella, y ella nos puede explicar y darnos detalles de todo esto. Miren aquí, señores, todo bien, muy bien hecho. No es por nada, pero esto se parece a Marcia. Parece que el tipo que le bregó lo hizo pensando en ella. Señores, miren los puntos, hermosísimo. ¡Wow! Miren aquí. Aquí tenemos un tocador, señores. No le voy a dar cámara porque es un niño, y ustedes saben cómo es YouTube con esto. Pero nada, vamos allá. Marcia, mi amor, ¿cómo te sientes? Buenas tardes, Giovanni, ¿cómo tú estás? ¿Estamos bien? Bendiciones, mi reina. Amén, amén. Quiero decirte algo de antemano. Marcia, quiero darte la gracia, primeramente, por la oportunidad que tú me concedes de llegar aquí a tu hogar. Tú sabes que es un poco difícil, porque eres una mujer que trabaja mucho. Ay, sí. De verdad, muchas gracias. Y porque, ¿vamos a conocer un poquito de tu historia? No hay problema, Giovanni. Cuéntanos, Marcia, ¿cómo te sientes? Bueno, yo me siento bien, dándole gracias a Dios por todo. Ajá. Y dándole gracias a todos mis creyentes, mis hermanos, mis amigos espirituales y materiales. Amén. Marcia, pregunta que te hable una vez. ¿Dónde tú naces, mi amor? Aquí en Aina. ¿Tú eres jainera? Sí. ¿Dónde estudiaste? En el liceo secundaria de aquí, de este pueblo. Ok. ¿Y a qué tú te dedicabas antes de introducirte a lo que se llama la religión gurú? Bueno, yo a mis 15 años trabajaba en una fábrica que se dice Celeta, se llama Celeta. Duré dos años trabajando ahí, cuando eso no se trabajaba con cédula. Ok. Y a los dos años empezó a darme una cosa extraña de estar ahí a los 17 años. ¿Con 17 años? Sí. Giovanni. Y me daba algo que botaba espuma, me ponía la barriga grande. Y en la empresa me dijeron que me tenían que botar porque me daba espilencia. ¡Anda ya! Sí. Marcia, pero eh... Ay, Dios mío. Y nunca ellos hicieron un examen, nada. Nada más ellos dijeron, bueno, tú tienes que irte porque tú eres pelé. Y me botaron el ingeniero, yo era ayudante de química. ¿En esa época? En esa época, con 15 años, porque cuando eso no se cobraba con cédula ni nada de eso. No, no, sí, sí. Yo mismo llegué a trabajar en la zona también así. Ok. Con una cédula falsa. Ah, ok. Yo era sin cédula. Me botaron porque me daba espilencia. Y cuando tenía ocho meses de salir de la empresa, empecé a sentirme mal, cansada, no podía dormir, oía voces, la puerta yo oía que la abrían, la llave de las puertas, la llave del baño de mi casa, se botaba agua y yo me levantaba y no veía a nadie. Yo oía chapaleando y todo eso. ¿Pero tus ancestros, tu mamá, tu papá, no bregaban con nada de eso? Mi abuela, la mamá de mi mamá. ¿Tu abuela? ¿Y en algún momento ella no tuvieron la oportunidad? Ella vete a ti. No, porque cuando yo cumplí 13 años, ella se murió, ella me crió. Yo me estoy bebiendo esto. Ese es tuyo. ¿Y el tuyo dónde está? Ah, Mercedita me lo trae ahora. Tráemele, tráemele su jugo a marcha, que tú conversabas. Sí, entonces mi abuela se llamaba Dolores Tirabuzón, era ella caballo de Fegay. ¿A quién hay? No, en el Seibo. Gracias a la misericordia. ¿Seibana era tu abuela? Sí, es de la romana, ella es del este. ¡Ay, mi padre! Eso se llama, concho se me olvidó, es en el centro de la romana. ¿En el centro, la Duarte? Por la Duarte, ella era familia de los cristian, inglés. ¿De romana? Sí, mi abuela es inglés. Ok. Avenida Santa Rosa se llama. ¿En la Santa Rosa? Sí. Ok, entonces, tú estás pasando tu proceso, pero seguías cayéndote, aparte de cuando saliste de la zona. Bueno, yo a veces iba de las amiguitas mías, y siempre me traían mal a la casa y cosas. Un día, una señora le dijo a mi mamá que tenía que llevarme a un brujo. ¡Ay, mi madre! Me llevaron a un señor que se llama Shendo, que ya se murió. Y él le dijo que yo no tenía nada de enfermedad, que yo lo que tenía era desarrollo de misterio. Desarrollo espiritual. Desarrollo de misterio, fue que le dijo. No espiritual, de misterio. De misterio. Ajá. Ok. Entonces, de ahí él me hizo remedio, me pasó una culebra por arriba, me hizo muchísimas cosas, me metió abajo de una llagua tapada, me hizo unos baños, una cosa, y dijo después que me llevara a los 21 días, y a los 21 días él dijo que yo iba a ser bautizada espiritualmente por nuestra madre Anaísa Piel y San Miguel. ¡Wow! Pero una pregunta que te hago, tu primera infección, ¿no te asustaste cuando ese hombre vino a agarrar toda esa vaina y tal? ¡Claro! Yo lloré hasta ese mes de aire lo romeo. ¡Adiós! ¡Claro que sí! Porque yo le temo a la culebra, pero imagínate. ¡Sí, mi madre! Macha, pero en algún momento yo te he visto con Santa Marta en la cabeza, y te pasa culebra normal y tú no haces nada, pero también el espíritu. Bueno, eso es el espíritu, eso es el espíritu, porque yo le temo. ¡Pero cuando se va! Bueno, yo me quedo asombrada, asustada, y me pongo nerviosa. ¡Ay, Dios mío! Y cuando me enseñan videos, yo me pongo estérica. ¡Ay, mi madre! Marcia, ok, ya a los 21 días cuando él te lleva, ¿qué sucede a partir de él? Bueno, él me dice que vuelva y me hace un baño de suerte para que el misterio en el proceso se me encarne, prende unas velas, pone una comida de moro y cosas, puso un arroz blanco con una cabeza de chivo, y me llevó a un río que él tiene atrás de su casa, porque es un campo del 23 de San Critova. ¡Wow! Ahí él me preparó. Pero no tanto eso, él dijo que yo sería bautizada espiritualmente. Fue así, porque una noche yo estaba acostada y yo vi a San Miguel que entró por la ventana, que era una ventana de madera, de madera era la ventana. Y entró San Miguel primero, después Anaísa, y yo vi a Candelo detrás. Y ellos vinieron espiritualmente y yo vi todo lo que me hicieron. ¡Wow! ¡Wow! Ellos me prepararon. Entonces ellos dijeron que yo tenía que trabajar siete años gratis. ¿Y tú trabajaste siete años gratis? Siete años gratis. A los siete años haciendo penitencia para la iglesia de San Antonio. ¿Sin cobrar un centavo? Sin cobrar un centavo, siete años. A los siete años, entonces ahí fue cobrando 17 pesos. ¡Wow! Marcha, pero espérate, cuando tú llegas a esa parte, esa conexión espiritual, ya te conecta con lo tuyo automáticamente. Exacto. Pero antes de eso, que el hombre te pasó la culebra, ¿ya ahí era el bautismo? No. Él estaba haciendo un proceso espiritual conmigo para luego bautizarme, purificándome. Ok, ok. ¿Ya como para que los espíritus te reconocieran? Sí, porque yo estaba siendo maltratada. Estaba siendo maltratada porque algo que mi cuerpo no podía aceptar, porque no estaba preparadamente todavía. Porque, Giovanni, déjame decirte, hay muchas personas que dicen que montamiterio eso no es así. Eso no es así, Giovanni. Hay muchos charadosos, porque eso es lo que son, charadosos. Eso no es así. Tú tienes que hacerte un despojo espiritualmente para luego ser preparada, bautizada, porque hay muchas clases de preparamiento. Exactamente. Vamos a aprovechar ya que tú eres una mujer, una mambosa, de peso, con muchas experiencias espirituales. Vamos a tocar un tema, saliéndonos un poco de la historia tuya. Pero, Marcia, ¿es verdad que una persona con tan solo cinco meses de entrar a la religión, de bautizarse, puede comenzarse a un gai y bautizar a otro? Con la ayuda de su padre, sí. ¿Se puede? Sí, porque el padre siempre está, porque es el que tiene la experiencia. Él es el que tiene el conocimiento. Sí. Aparentemente, delante de los ojos de la persona, es él que lo está preparando, pero mentira. Es el padre que lo preparó, porque es el padre que tiene conocimiento. Ok, pero en el caso de ahora, tú sabes que mucho, por ejemplo, yo vengo aquí, tú me preparas, y ya mañana si yo quiero ser tu enemigo y digo que yo soy más fuerte que Marcia. No, nunca, jamás. Sí. Porque tú saliste debajo de mi manga. Exactamente. Jamás. La experiencia no se improvisa, Giovanni. Exacto. Yo digo, ve acá, pero ¿y cómo es esto? Una gente, tu papá te prepara y automáticamente ya a los tres días digo que tú eres más fuerte y empiezas a decir que qué sé yo qué. No. Esas son personas inútiles y estúpidas, porque no deben de hacer eso. ¿Sabes por qué no lo deben de hacer? Porque respeto sobre todo. Por lo menos, yo tuve muchos problemas con mi madre espiritual, a su güedera Jimmy de Fox, pero nunca le ha faltado el respeto. Nunca le ha faltado el respeto y siempre ha estado por abajo de ella, porque yo salí con esta religión de abajo de ella. Ella me puede hacer lo que sea y yo siempre voy a hacer su culale. Wow. Que eso es lo que muchas personas no respetan. Ah, hay que respetarlo. Marcia, volviendo a tu historia, entonces ahí, luego de ahí, ¿qué sucedió contigo? Bueno, de ahí yo estaba trabajando gracias a los siete años, empecé a trabajar 17 pesos, 27, 37, 57, y por ahí María se va. Hasta que hoy en día yo cobro 1,757 de aquí de Santo Domingo. De fuera yo estoy cobrando 127 dólares. Ok. Y una pregunta que te hago. Ya vino San Miguel, vino Anaísa, vino Papá Candelo. Sí. Y te dicen, tú tienes que trabajar. Tú tienes que trabajar. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Que tú te viste, tú te sentaste y dices, bueno, yo tengo que bregar con esto. ¿Cómo fue? Bueno, mi primer trabajo fue un señor que me trajeron de moca, inválido, desahuciado de los médicos. Lo trajeron inválido aquí y yo dije, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Señor, los misterios tienen que ayudarme. Yo estoy llamando a Anaísa, Anaísa no entra. Estoy llamando a San Miguel, San Miguel no entra. Mi primer misterio que subió en mi cabeza. Primero fue el varón, allá en la empresa, porque eso fue el varón que hizo eso. ¿Cuándo tú estabas botándole puma? Sí, fue el varón, pero no había trabajado con él, sino él entró a hacer su señal. Wow. Y de ahí, Candelo fue el que curó al muchacho, porque ese es mi misterio, papá Candelo. Gracias a la misericordia. Sí, ese es mi papá. ¿Aquí, verdad? Sí, papá Candelo. Para los que no lo conocen, venlo ahí, papá Candelo. Sí. Es el jefe de este altar, luego Marta. Ay, madre, jefe de la división. Ok. Entonces, ¿cuándo te traen el hombre? ¿Qué sucede a partir de ahí? Bueno, yo hago así, digo, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Entro aquí al altar. ¿Ya tú tenías todo esto aquí ya? Sí, no así como está, porque yo tenía esto, pero eran doblositos, con tres cuadritos. Wow. Sí. Eso se adquiere con el tiempo, el conocimiento y el desarrollo que los misterios te dan, Giovanni. Amén. Sí. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. Cuando entonces me siento, yo tenía una silla de guano, ahí me siento, y una cosa me dice, vete al monte por la mina y busca tal y tal y tal hoja, me enseñan. Así, así como ida. Y busco mi hoja, siempre me ha gustado tener pilón y cojo un pilón que tengo ahí afuera y empiezo a hacer mi magí, compro anís de estrellas, compro vinibiní, compro sándalo, compro espantadiablo y tenía una poncherita blanca y hice mi magí, preparé y hice así. Y el hombre tenía siete días que no comía en su casa y estaba desahuciado de los médicos, inválido en una silla, ya muriéndose. Y busco un poncherón de esa batea de antes, que era una batea como de hojesín. Ajá, sí. Y lo pongo ahí. Y entonces le digo al hermano, mira, tienes que ayudarme porque yo no puedo con ese hombre muy grande, ese hombre tenía como nueve pies. Mi madre. Parecía un pelotero. Y él vino y me ayudó y lo sentamos al hombre. Yo cogí una botella que tengo por aquí, que es muy vieja, mírala aquí. Ok. Esa botella. Y le unto de la botella. Es un magí que yo tengo ahí. Y cuando le unto de la botella, el hombre hace ración adentro de la batea. Ahí le echo el baño y el hombre se me puso malo, Giovanni. Se puso malo. Se me puso muy malo. Yo creía que se iba mal. Yo dije, ay, voy a caer presa. Ahora sí. Para que sepa. Y con la ayuda de Dios, yo rezando y rezando y rezando y rezando y rezando y pidiéndole a Dios y a los misterios. Porque yo primero creo en Dios y después en mi misterio. Eso es así. Con Dios todo y sin el nada. Eso es así. Amén. Porque él es el que tiene el poder de todo. Realmente. Claro. Entonces ahí el hombre lo separó. Y el hombre vi que se separó, que se vivió. Y le dije al hombre, al hermano, siéntamelo en una sillita. Y lo sentó en la sillita y después yo cogí y le unté de otra botella que tengo por ahí. Otro magí porque yo tengo mucho magí. No, ya. Y le unté. Y cuando le unté, el hombre pidió comida. Después de siete días sin comer. Sin comer. El hombre duró tres días aquí. Yo dándole esos baños. Al segundo día fue que comió. Wow. Y yo le dije, yo le dije, ¿qué usted quiere comer? Él me dijo, yo quiero plátano con bacalao. Le dije a la hija mía que siempre ha estado conmigo. Ella se dijo, mambo, mercedita. Le dije, cómprate cuatro plátanos. Cuando hice los plátanos eran a dos pesos y a pesos. Sí. Sí. Y cómprate doscientos pesos de bacalao, que era muchísimo bacalao. ¿Cuántas de bacalao? El hombre se comió ocho pedazos de plátano, Giovanni. Ay, mamá. Partió en dos plátanos con bacalao. Y después me pidió agua y le dieron un jarro de agua porque a esa persona así no se le den vaso porque lo estoy curando. Sí. Y se bebió un jarro de agua y pidió otro jarro de agua y se lo bebió. Me dijo, regáleme un cigarro. Y se fumó un cigarro. Al tercer día, el hombre me dijo que quería un moro de guandules con pollo. Se le hizo. A las seis de la tarde, me dijo, oye, yo estoy bien. Yo me quiero ir para mi casa. Llamé a su hermano y dije, venga a buscarlo que está bien. El hombre en ese entonces me pagó diecisiete mil pesos. Era mucho cuarto, Giovanni. Eso era mucho dinero, diecisiete mil pesos. Yo creía que el hombre me iba a dar algunos cuatro mil o cinco mil pesos. El hombre me dio diecisiete mil pesos. Me dijo, muchísimas gracias. De ahí vinieron su familia y yo fui trabajándole. Y hasta la fecha le trabajo. ¿Hasta la fecha está contigo? Sí, hasta la fecha. Wow, señores, para que ustedes vean. Marcia, entonces, ¿y de ahí que tú nunca has salido de aquí? Siempre tú has vivido aquí en Jaina. En Jaina, sí. Salgo mucho, Giovanni. O sea, me refiero a saliditas rápidas, pero... No, a vivir, no. Yo siempre he vivido aquí. ¿Cómo? Nací y criada en este barrio. No en esta casa, pero cerca de aquí. ¿Cerca de aquí? Sí. Ok. Entonces, ¿luego de ahí tú nunca te has dedicado a más nada que no sea la espiritualidad? No espiritualidad. Mire, para que ustedes vean, increíble. Yo tengo treinta y siete años en eso. Treinta y siete. Voy a cumplir cincuenta y cinco años el veintidós de temer. Pero no parece. Cincuenta y cinco el veintidós de ahora. ¿Cómo va a ser? Sí, cincuenta y cinco, Giovanni. ¿En serio? En serio. Y empecé, te estoy diciéndolo, de siete años empiezan a subirme en mi misterio. Esa es la realidad. A veces yo veo muchas personas, muchos brujos, no hablo de ningún brujo, pero nuevo, que trabajan misterios, pero no entiendo porque todo es un proceso. Exacto. Cuando a ti te preparan, está bien, tú tienes tu misterio, pero hay una preparación para que te suba tu misterio y otra preparación para que tú te sientas en una silla de trabajar. Exactamente. Porque el conocimiento de que tú te montas, cualquiera se monta, porque a cualquiera le pasa un espíritu. Eso es así. Pero el chai que tú tengas para tú curar a una persona y sentarte a trabajar, a yo decirte, Giovanni, mira, esa muchacha no se va a casar contigo, por ejemplo, o tú no vas a viajar, o esto, es muy diferente. Exactamente. Exactamente. Eso es verdad. Pero, ¿cómo, cómo tú puedes ayudar a una persona de que él reconozca, de que él no nació para trabajar, sí para servir a los espíritus? ¿Cómo se puede combatir con eso? O se puede hablar con él y explicarle y darle prueba de eso, porque tú preparas a esa persona y tú sabes si esa persona puede o no puede. Vamos a pedirte un juguito, un juguito. Ah, sí. ¡Mercedita! 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 Tráeme un juguito, por favor, a Marcio. Ay, gracias, Giovanni. Sí, sí, estamos conversando y va muy interesante. Sí. Ok, entonces, tú sabes que aquí ahora mismo, mayoría de las personas, desde que les pasa una brisa, abren un altar, vamos a trabajar para la gente. Sí, no es así, Giovanni. ¿Cómo, cómo tú le puedes ayudar a las personas para que ellos entiendan de que realmente usted es un llamado espiritual para ser servidor, no para trabajar? Exactamente. Exactamente. Bueno, Giovanni, para eso no hay ayuda espiritual, sino es verbo, hablar. Hablar. Hablar, porque yo te puedo decir a ti, Giovanni, mira, tú no tienes capacidad para tu poseer un misterio para trabajar, y tú como quien insiste y dices, no, yo voy a trabajar porque aquel brujo tiene cuarto y yo quiero cuarto. Exacto. Y no es así, porque ellos piensan en el dinero, no en ayudar a la persona. Exactamente. Y no piensan en que hay un ángulo espiritual que su castigo llega al final. Sí, sí, sí. ¿Me puedes pasar el juguito, por favor? Claro que sí. Muchísimas gracias, Giovanni. No, no, nunca. Pues sí. Entonces eso es lo que pasa, Giovanni, que hay muchas personas que tú, eso no tiene cura. Eso es tú mismo, tu mente, tu conciencia, Giovanni. A veces hay personas que yo veo en las redes que dicen cosas que son verdad, lo que pasa es que yo no soy de mucho opinar. Exacto. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Que dicen que engañan a la persona, que se hacen pasar por montado, eso de que un misterio le dice a una mujer que vaya a su casa a trabajar a un brujo, de que tiene que tener relación con él para curarlo, eso no es verdad, porque el misterio no hace eso. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Eso es cosa del vivo. El misterio está para ayudar, para servir sin maldad, sin malicia. Amén, amén. Marcia, quiero hacerte otra pregunta que es parte de tu biografía de historia. Yo veo que tú eres una mujer reconocida a nivel del país completico y tú trabajas en diferentes lugares, te llaman para que tú asistes espiritualmente. ¿Cómo tú lograste eso? Bueno, eso lo hace la persona en que te da la fama, haciendo tus hechos. Porque si tú no ayudas a una persona, tú no eres famosa. Porque eso sucede cuando tú haces la obra, entonces esa persona dice, ah, mira, hay una bruja en Haina que hizo la obra. Y otra, y otra, y otra, y se va relacionando. Va corriendo la voz. Va corriendo la voz. Eso fue todo, porque nunca ha sido una persona presumida. Ajá. Nunca ha sido eso. Yo siempre soy humilde. Yo, ¿verdad? Tú no vas a perfil con todo el poderío y el conocimiento espiritual. No, siempre, y me quedo callada observando a cada cual. Porque yo respeto la vida de cada cual. Pero yo sé lo que hay. Eso es. Tú no has llegado a algunos lugares que... Tú ves, la persona dice, no, hay que irlo hasta ahí. Tú dices, hum, ahí no hay nadie, te quedas tranquila. Sí, me quedo tranquila, sí. Yo me quedo tranquilita. Ahora, si no me molestan, yo me quedo tranquila. Pero si me molestan, le digo, ¿qué te pasa, Giovanni? De una vez, ¿qué te pasa, Giovanni? Te digo. Claro, porque si tú dices que tienes misterio, tú tienes que saber quién soy yo. ¿Se ha pasado en algún momento? Me ha pasado. Me ha pasado sin mencionar nombre, me lo reservo. Sí. Pero me ha pasado. Y le digo, fulana, ¿qué pasa? Porque soy yo, Marcia, tú me conoces, ¿qué te pasa a ti? Claro. Porque hay muchas personas que son atrevidas a veces en eso. Los que me conocen bien, no se atreven a hacerlo porque sabe quién soy yo. Realmente. Realmente. Pero ha ido a sitios, a pueblos que no me conocen, invitada por una persona que me conozca, y han tratado de pasarse de los rímites. Por ejemplo, me dicen, tú le debes a Santa Marta, tú nunca le has hecho una fiesta a esa maestresa, porque esa maestresa te tiene un castigo en tu casa. Santa Marta es mi madre. Y que tú le has dicho madre todos los años. Todos los años. Señor, por cierto, yo me puse el nombre de la Dura Mamá Culebra. La Mamá Culebra. Sí. La Dura Mamá Culebra. Mi nombre espiritual, 21 División, es Dura Mamá Culebra. Ahora, mi nombre es... Pate Cuevo Mambo. Pate Cuevo Mambo. Y aún así, la persona, vea, ahí es que estamos hablando del arraigo y de la fuerza espiritual. Porque si tú tienes un espíritu de verdad, tú tienes que ver quién es esa persona. Exactamente. Oye, el espíritu tiene que saber, yo no, el espíritu. Hasta si tú tienes para pagarle una consulta en este altar. Exactamente. Me pasó algo bonito contigo y quiero decirlo en público. Ajá. Tú estabas donde Aleán. Tú no me conocías. Y te subió, yo creo, no sé si fue Santa Marta, no recuerdo qué espíritu era. Ah. Y fue y me dijo algo. Yo le dije, esa mujer está montada. No te conocía y ni me recuerdo de eso, porque no era yo. No, no, no era tú, tú estabas montada. Yo dije, wow, yo le dije a los muchachos y yo tengo que llegar a la casa de ella. Ah, no sabía. Yo tengo que llegar a la casa de ella, porque de verdad sentí la conexión y algo combinó. Ok. Que es lo que pasa con mucha gente, a veces te ven así, pero no te dicen la verdad. No te dicen la verdad, las callan aunque las sepan. Exacto. Es cierto. Entonces, ok, Marcia. Entonces, luego de ahí, ¿cuáles fueron tus recorridos? ¿Qué tú hiciste después de ahí? Bueno, mi recorrido fue, primera vez yo hice una fiesta, lo voy a decir en público. La primera fiesta que yo hice, yo era muy pobrecita. Sigo siendo pobre, porque soy humilde. Pero, yo era muy pobrecita. Y yo fui a una fiesta de candelo, donde una señora que se llama Marisa Yogoyogo. Yogoyogo, me suena. ¿Dónde ella vive? En Yogoyogo. Ok. Ella es Marisa, ella era en ese tiempo la esposa de El Palero. Sí, vamos a darle un permisito, espérate. Ok, entonces tú estabas en la fiesta de Yogoyogo. ¿Qué sucedió? Yo fui a la fiesta de Marisa Yogoyogo. Ella era en ese tiempo la esposa de Alberto Yogoyogo. Y me dicen, hay una fiesta en Yogoyogo, que Alberto la va a tocar. Yo cojo para allá. Alberto era un palero famoso. Él es un palero famoso, muy famoso. Saludos. Sí. Y yo cojo para allá, para la fiesta. En ese tiempo yo no conocía a Marisa. Si no es que dijeron que Alberto estaba tocando, sí lo conocía. Ok. Cuando llego allá, encuentro a Candelo. En cabeza de ella. Ajá. Y me dice, tú eres mi hija. Me llama y me hace así. Me dice, tú eres mi hija. ¿Sin el caballo conocerte? No, ella no sabía de mí. En ese tiempo no. Ok. Y me dice, tú eres mi hija. Sé que quiere hacer una fiesta, pero no tiene el dinero. Pero, yo te voy a regalar 100 dólares. En ese tiempo 100 dólares era mucho dinero. ¿Un saco de cuánto? Claro. Cuando me junto con ella, siempre recuerdo eso, que hizo ese gesto, su misterio. Y me regaló 100 dólares. Y me dijo, con eso te voy a hacer la fiesta. Mi primera fiesta, yo la hice bajo de agua, nada de esto era hecho. Yo ponía una lonita, atendía a la gente ahí abajo, humildemente. ¡Ay! Y ella me dio los 100 dólares. Yo hice la fiesta y me quedó dinero. ¿Te quedó dinero? De los 100 dólares. Yo hice la fiesta y toqué el palo de esto y le hice su fiesta de Candelo. Era la primera fiesta que yo hice y el primer misterio. Papá Candelo, San Carlos Borromeo, me hicieron Candelo. ¡Wow! Y, Marcia, ¿cómo fue tu primera vez? Tú sabes que aparte de la economía, tú sabes que hay un proceso espiritual. Hay una maña. Muchas veces tú encuentras el tamburie mañoso. La gente no te quiere apoyar al final. Sí. ¿Cómo fue? Bueno, en ese ángulo te digo que me apoyaron. Cuando eso, mi primer palero que me tocó se llamaba Tonsi. Y de ahí, él buscó un muchacho que se llama Yucán, ellos vinieron y me tocaron. Me recuerdo como ahora, me cobraron mil pesos en ese tiempo. ¿Por un día? Por un día, mil pesos. Y bueno, hasta la fecha Tonsi no está, pero Yucán sigue siendo mi palero. Que él es que me tocas, claro. Peleo con él y de todo y repicho, pero siempre lo busco. Busco otra vez para castigarlo, pero vuelvo y lo busco. Porque viene de muchos años conmigo, de cuando yo no era nadie. Debe ser, debe ser. Si yo le digo, mira, nada más tengo 10 mil pesos, él lo coge. Ah, nada más, hay 20 para ti hoy. Él lo coge, él no tiene que ver. No tiene que ver. Sí, él no tiene cosas conmigo. Y ellos me cooperaron muchísimo y yo hice la fiesta. ¿Qué cambió a partir de ahí? Ahí cambió mi vida. Ahí vino, mi papá me regaló, nada más era de este lado. Mi papá me regaló ese solado que estaba al lado, porque era mitad de mi hermano y mitad era mío. Y él me regaló este pedazo, mi hermano me vendió el otro. Yo conseguí unos clientes bien buenos con San Miguel. Y desde ahí, entonces, yo empecé a construir y a arreglar. Aquí, Giovanni, donde yo estoy ahora mismito, aquí era cocina y habitación y altar. ¿Todo era aquí? En este cuartico, nada más. El cuartico era de bloc, pero de signo. Wow. Yo vengo de muy de abajo. Y le doy gracias a Dios en la 21 división, a todo misterio de luz y a los espíritus. Wow. Claro. Bueno, yo tenía aquí una camita Sandy y aquí yo tenía la mesa de la cocina y aquí tenía cuatro blocos mis anticos. Wow, señores. Ey, escuchen las personas que están comenzando. No crean que todo es de color de rosa. No. Para que ustedes vean. Es bueno que tú digas tu historia. Sí, yo vengo luchando desde muy de abajo. Wow. Marcia, entonces cuando una persona venía a consultarse, si usted estaba cocinando, la persona que está cocinando tiene que salir para afuera hasta que tú consultes. No, lo hacía y yo le decía, no, venganme ahorita que estoy cocinando. Prácticamente, Giovanni, yo esperaba trabajar para de lo que me deje los misterios comer. Wow. Yo trabajaba en el día y eso de las cinco se cocinaba. ¿Con lo que llegaba? Con lo que llegaba. Yo comí mucho arroz con huevo, Giovanni. Yo vengo de abajo. ¿Pero yo me lo como hasta ahora? Sí, yo vine de abajo, Giovanni. De abajo. Yo duré un tiempo que yo no podía ni ver el huevo. Sí. Y yo vengo de abajo y de ahí fui haciendo mi casa. Lo primero que hice fue aquí abajo para el altar. Por eso vivía aquí, el altar, la cocina y todo. En este ladito. Después hice celado. Mi hermano me vendió celado. Hice el enramar. Le puse cin, después platos. Vino un señor que aprecio mucho que se llama Yaco. Que donde quiera que te le mando mi saludo a Yaco. Que no se dé el de hace mucho. Porque perdí el contacto con él. Y me dijo, yo le voy a hacer una casa. ¿Usted no tiene casa? Yo le dije, no, no tengo casa. Y así. Y me hizo la segunda planta. De todo. Y mira, muebló de todo. Sí, Giovanni. Y mi suerte cambió. Mi cheque cambió. Wow. Y Yaco me hizo la casa amueblada de todo. Se lo agradezco. Yo le hice un trabajo. Y ese fue el merecido que él me dio. Ese fue el pago. Te dijo, te voy a hacer la casa. Y siguió dándome. Y me llama, me sigue dando. Porque una persona que se desaparece, aparece. Pero cuando aparece para mi bien. Porque siempre me da. Siempre te da. Sí, porque agradece lo que yo hice en un tiempo con él. Con él. Marcia, y entonces, luego que ya Marcia está subiendo físicamente, hablando en cuanto a economía. ¿No empezaron a llegar los enemigos? Bastante. Todavía lo tengo. Todavía los tengo. Ay, mi madre. ¿A qué viene eso? Tú que eres una mujer periente. No entiendo. Pero la persona, la mayoría de los brujos, de nosotros los brujos, no molesta. Digo, me voy a incluir porque yo soy bruja. Sí. No molesta que cuando una persona está debajo de nosotros, si lo ve subir, ya se lo echan de enemigo. Sí. Y no debe de ser así. No, debemos ser unidos todos. Porque yo pienso que si yo tengo, y tú no tienes, y tú estás conmigo desde mi infancia, tú puedes tener. Realmente, ¿no? Y que la unión está la fuerza. Claro. Y también la mayoría de nosotros tenemos de costumbre que debe de no unirnos por las mismas cosas espirituales, no desunirnos cuando ves que el otro está levantándose. Y yo pienso que si tú no tienes la comida, yo te la puedo dar un día, o tú me la puedes dar a mí. Amén. Eso es así. Y en algún momento, tú viviendo aquí, ¿no llegaste a encontrar nadie ahí afuera? Un polvo. Ay, sí. Bastante veces, Giovanni. Pero como que Dios y los santos me cuidaban, porque yo encojona, se me metía, porque cuando me incomodo, no hay para nadie, se me mete como una vaina rara. Bueno, cogía y lo recogía, y mi mamá me decía, a ella no le va a pasar nada, porque desde el vientre de mi madre, mi madre sabía quién iba a ser, porque yo le grité en el vientre. ¿Tú gritaste? Sí, yo le grité en el vientre a mi madre, y ella misma dice, no jodan con esa mujer, que esa mujer es mala cuando se encojona, porque yo fue que la parí, ella dice a cada rato. ¿Y en algún momento tú supiste, más o menos, de dónde provenían todos esos hechizos? Sí, pero en realidad, nunca dejé de hablarle a esa persona. Ah, ¿una persona conocida? Sí, nunca dejé de hablarle, hay una que está muerta y una está viva, pájaros los dos. Así mismo. Pero no le hacía caso, ¿no? Compartía y comía con uno, incluso, hay una de esas personas que está muerta, que yo lo buscaba para que me reza la hora santa, y un día yo estoy sentada así al lado, estaba rezando una fiesta de candela, y luego que dice, en el nombre del padre del diablo, que el espíritu del diablo se la lleve, y que no triunfe. Y yo le dije, párame eso ahí, más nunca yo había buscado personas de la calle, para que yo rezo, o mi sobrino. Mi sobrino reza, o yo. Pues arriba en ti dijo eso. Sí, lo dijo. Y yo no soy rencorita, a mí me hacen muchas cosas, Giovanni, lo que pasa es que yo soy una persona, que yo callo. Me hacen muchas cosas, pero entonces, ¿qué sucede? La persona que me hacen cosas, tienen que venir a mi pie, a pedirme favores. ¿Tienen a tu pie? Sí. Es que, los hijos de Santa Marta tienen ese don. Para que sepa, yo soy hija, hija, hija de esa mestreza. Nada, nada, nada. Señores, ven aquí, vamos a dar un chequeado, para que ustedes vean, como ya tienen todo aquí, ven aquí, todo bien armado, todo bien bonito, bien sincretizado, ven aquí, con gracia a la misericordia. Ok, mamá Culebra. Seguimos. Entonces, luego que tú hagas ese polvo, tú lo desechabas, y seguías tu rutina normal. Igual, yo hacía un desfile, a Candelo Celife, por siete años, por todo lo que me dio, yo le dije que, le iba a hacer esa gracia. ¿De dónde a dónde? Yo lo hacía de, desde Villapenga, hasta aquí, de una hija mía, que se llama Mami Sentinela. ¿A pie? A pie. Yo lo llevaba un día antes. Yo siempre hago la fiesta de Candelo, primer sábado de noviembre. Sí. Entonces, yo el viernes, lo llevaba con el Barsier, hacia allá. Entonces, el sábado, venía con un gaga muy terrible. ¿En serio? Sí. ¿Tú tenías gaga también? Claro, no tenía gaga, sino los muchachos de aquí, venían y me tocaban el gaga. Ok. Y que, hablando de gaga, ¿qué ha sucedido con el gaga de aquí? Eh, no te sé decir porque, ellos pertenecen al gaga de Bleu. Ok, ok. Y ellos se van hacia allá. Ok. ¿Son músicos también? Sí, son músicos. Ok. Ok. Entonces, ¿cuándo, tú traías la comparsa de Candelo? Ese era un lleno, la calle entera. Yo pedía policía, y me amparaban. Amén. Para la calle no, había que abrirla, porque eso era una cosa terrible. Hasta llegar aquí, para hacer la fiesta. Yo le hacía su caminata a él. Wow. Y aquí se hacía la fiesta. Eso está en el Facebook. Ese es viejo, pero está en el Facebook todavía. ¿En serio? Ok, pero, y entonces, ¿y qué, y qué, qué pasó que ya? ¿Cumpliste? No cumplí, porque yo se lo ofrecí por siete años. Ahora yo le hago la Santa Cena. Con gracia a la misericordia. Sí. O sea, cumpliste los siete años, culminaste. Sí, de el desfile, pero sigo haciéndole su fiesta. Yo hago un buffet, la Santa Cena. ¿Le haces un buffet? Sí, todos los años. Primer sábado de noviembre. Ok, ok. ¿Y cómo? Pero tú lo repartes a las personas, ¿verdad? Sí, a todas las personas. Viene mucha gente porque yo toco tambú, palo, y a veces gaga aquí, y le hago su fiesta desde las dos de la tarde hasta las once. Ok. A las seis de la tarde, perdón, Giovanni, se da ese almuerzo. Candelo sube a bendecirlo y para que se lo rieguen a la gente. Wow. Año por año. Año por año. Eh, Marcia, y luego de ahí, ¿qué sucedió? Un trabajo que tú entiendas que te haya hecho trascender. Bueno, yo... A nivel ya, vamos a decir mundial, porque tú eres conocida, una vez yo estaba en Nueva York, y una persona me estaba hablando de ti que estaba en Nueva York. Y yo, Marcia, yo no recuerdo así, pero yo he visto muchas cosas de ellos. El trabajo más fuerte que yo hice en ese tiempo fue un muchacho que se llama Eli, un pelotero, un zurdo. Me lo trajeron aquí, ya yo estaba trabajando, me lo trajeron aquí con el brazo tumbado de que le echaron una cosa. Entonces, yo le dije, bueno, que llame el misterio para eso. Yo estaba llamando a Santa Marta y subió Candelo, porque Candelo es un misterio que aquí le gusta mucho trabajar. Curar. Sí, le gusta curar. Santa Marta es una maestresa jodona y no coge cortes con su dinero, pero Candelo es un misterio que a él le gusta mucho dar y hacer cosas gratis. Realmente. Sí. Entonces, Candelo subió, lo curó al muchacho, duró como ocho, nueve días, viniendo todos los días, lo curaron, el muchacho volvió a la pelota porque lo habían sacado con su masaje, su cosa que le daba el misterio y me firmaron al muchacho, como Candelo dijo. Vamos. Me regaló un abusador rojo. Eso fue un boom en Jaina. Ay, mi madre. Eso fue un boom. Me cayeron los paparazzi, ya tú sabes. Eso fue un boom. Y Candelo subió a bendecir su vehículo en una fiesta de él. Él se lo regaló. Costió la fiesta y le regaló ese carro. Fue conmigo y lo compró al cacarazo. quinientos cincuenta mil pesos, creo que. Quinientos y pico de miles. Era un abusador en ese tiempo de los que tenían mofles, tres mofles. Ay, mi madre. Sí. Entonces que tú, como decimos en haitiano, tú has hecho un milagro aquí, tú has hecho un milagro aquí. Exactamente. Exactamente. Eh, Marcia, tú como una persona experiente y tú sabes que hay muchas personas turbadas y tal vez no tienen las condiciones necesarias para venir, cobrar una, pagar una consulta y que se le dé un baño. Tú tienes como danos, regalar un baño de depósito y un baño dulce para las personas. Oh, claro. Por favor. Ok. Eh, tú, eh, yo le voy a decir a la persona que compren siete aguas buenas, le echen perfume amor amor, le echen tráeme el cheque a la cama, agua del dinero y agua del trabajador. Ese es un baño dulce, un baño malgo que le pongan mataguangua, espanta a diablo, rompe maldición, lo hiervan y se lo echen. Es un baño sencillo, pero es un baño malo que te quita toda cosa malda y le echen tres dientes de ajo morado, tres tablas de arcanfol y una tabla de azul. Con eso tienen para... Para despojarse y luego se dan el baño de las siete aguas buenas. Bueno, ok, seguimos. Eh, no podemos dejar tu biografía atrás sin mencionarte. ¿Cómo tú entras a la parte de los canzones? Bueno, cuando yo tenía veinticinco años, ya vente una división, eh, conozco una señora que se llama Ofe. Ok. Vino a mi fiesta, se montó en Danton. Eh, Danton me reclamó en cabeza de ella, ella está muerta. Ella es la mamá de la... el mamá canzón de mi mamá canzón. Ok. Y asesivo mambo. Entonces... ¿Y asesivo mambo? ¿Esa no es Ketty? No, Ketty y atanzabo mambo. Atanzá, atanzá. Enfócame, la que siempre la voy a llevar aquí. Ay, sí. Porque fue la que me enseñó muchas cosas. Cariño y respeto. Esa mujer era dura. Sí. Ketty. Bueno, eh... Saludos señores. Yo hago la fiesta de papá loco y yo siempre la tengo ahí porque a través de que mi mamá canzón, me preparó, eh, se alejó un poquito de mí. Ketty me agarró y me enseñó lo que yo sé hoy en día. Si Ketty, si tú eres ya de la gente de Ketty, tú sabes porque Ketty... Y que Dios me la tenga en un buen lugar. Amén. Y siempre doy su respeto cuando oigo el canto de ella de Selyasco, que es San Santiago. Sí. Siempre, por más que quiero, las lágrimas no se me contienen. Amén. Porque aunque muchas personas hayan hablado en mar de ella, para mí era una buena persona porque me enseñó a su abuelo que yo sé hoy. A Tanza Bumambo. O sea, que no fue la madre tuya, eh... No, porque ella se alejó de mí después que me dio a Son. Me enseñó Ketty y Rasisa Bumam, mi papá. Ok. Ok. Volvemos atrás. ¿Cómo tú llegas a través de una persona que vino y se montó aquí? ¿Y cómo fue el proceso? ¿Dónde? ¿Dónde tú caes a las romanas? No. Aquí, mimito. Entonces ella me dijo... Yo le dije, mira, eh... Subió Estilidad Antón y me dijo que quería que yo me acordara. Y yo he ido a muchas fiestas y veo... Porque ya yo con la que... La señora Asuna, yo había ido en The Alliance. Hace 14 años. Salud, Alianz. Salud. Hace 14 años y había ido en The Alliance a una fiesta. Ella me llevó para que yo camine y vea. Porque yo soy su madrina, canso. Ok. Entonces ella me reclamó y yo hablé con ella. Mi mamá canso me dijo, eh... Vamos a prepararte yo. Porque ya yo me bauticé. Ya yo me bauticé. Mi mamá canso me preparó. Como yo era su madrina, entre ellas, Ofe, Ketri. Vinieron y me prepararon. Chupé y Ramón. Racisamón, ahongar mi papá, Alianza. Escúchame. O sea, que tú no pasaste el proceso de ir allá y acotarte con los demás. No. Yo me acoté aquí. ¿Aquí me acoté? Aquí en este llevo, en mi casa. Ellos vinieron a hacérmelo porque yo no lo iba a aceptar fuera de aquí. Porque yo no sé en lo que me estaba metiendo en realidad. Yo quería tener ese conocimiento. Qué privilegio. Sí. Aquí mismo, aquí. Ellos vinieron y me lo hicieron aquí. Todos los azogues viejos vinieron aquí a hacérmelo. Porque ahora hay muchos azogues porque antes no había tanto. No, no había tanto. Yo, en mi conocimiento, a quien yo conocía como mamá canso, era Ketri. Sí. Mi papá canso, Alianza. Sí. Luego se expandió en el país entero. Exactamente. Yo creo que lo trajeron aquí, son ellos. No, ellos lo trajeron. Ya. Ellos lo trajeron. Mi respeto para Alianza. Ya, sí. No, no. Alianza, mi papá. Saludos, hermano. Sí. Estuvimos compartiendo en La Vega en esta semana un canso de su hijo Tito que él estaba haciendo con su hijo. Sí, sí, sí. Y regresé el domingo en la noche tarde hacia mi casa porque el canso se acabó. Pero yo estaba en La Vega. Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Seguimos. Sígueme con tu historia, por favor. Ah, bueno. Entonces de ahí ella me prepararon aquí en mi casa. Mi mamá se alejó un poquito de mí. No sé por qué. Después que me dio azón, Ketri me agarró a mí y a mi hermana Guedá y me llevó hacia La Romana. Ella vivía en Pica, en Los Muros. Piedra Linda. Piedra Linda era. Sí. Bueno, en un apartamento. Coño, pero ya ahora, ahora yo me estoy recordando de ti, vaya bien. Porque yo no sé si tú recuerdas. Yo estaba pegado de Ketri en hace tiempo. No me recuerdo bien. No me recuerdo bien. Que ella vivía con Tito. Sí, pero no me recuerdo bien porque yo soy una persona poca fijona, tú sabes. Seguimos. Y ahí me prepararon, miren, me prepararon. Ella me llevó para allá, nos invitó a mi aguedá, nos dio un poco de conocimiento porque mi mamá estaba guapa conmigo. Y me dio un poco de conocimiento ella y Ramón, mi papá. ¿Ramón? ¿Cuál es Ramón? Ramón, él es de la Romana, es un haitiano de la Romana, él está afuera ahora. Se llama Racisa Bubonga. Ok. Sí. Era hijo de Ketri. Saludos, hermano. Fácilmente yo lo conozco. ¡Oh! ¡Ya dije que qué hombre! ¡Ya! Él es mi papá canso. ¡Uh! ¿Él tiene la entrada? Sí. ¿Ese es mío? ¿Este es una isla? Sí. ¡Uh! ¡Este es mío, mío, mío! ¡Saludos, Ramón, mi hermano! ¡Este es una isla ahí! No, 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 no. Ese es mi papá también, ese es mío. Es mi papá canso, lo amo y lo quiero. Ok, ok. Y Zuna, que ella se sirvió mambo, mi mamá canso. Ok. Ketri era mi abuela canso. ¡Uh! ¡Uy! 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 Niñita. ¡Uy! Niñita. ¡Uy! Ok. Ok. Ze... ¡Uy! El día 12 de ahora, de noviembre, de septiembre, cumplí 12 años a su güey. Cuando yo tenía 25 años, me acoté. Y entonces ahí tengo 12 a su güey. ¿Un 25 años te acotaste? 25 años de brujería, de hechicería. Así que cuando yo cumplí 25 años, yo era 21 a división, recuerda. A los 25 años de yo soy 21 a división, ahí vino el azón. Y tengo 12 ya con mi azón. Ok. Pero, perdón, duré dos años caminando primero antes de acotarme. O sea que tengo... Intagando. Sí, tengo 14 años con ellos. Y caminando con ellos, yendo aquí, ellos vienen aquí. Porque yo hago fiestas a su güey, aparte de la 21 a división. Porque yo no ligo una cosa con otra, aunque todo es lo mismo. Lo único que hace güey es que tiene más conocimiento. Más conocimiento. Muchas personas hablan de paráteros a su güey, pero muchos quisieran ser a su güey. Porque ser a su güey es un conocimiento muy fuerte, Giovanni. Sí. Es un proceso fuerte, pero también es un conocimiento muy fuerte. Ok, cuando ya tú te haces canso, ¿verdad? Ahora tú pasas a ser ya una rama más grande porque tú eres mambosa y pasas a ser a su güey. Exactamente. ¿Qué sucede? ¿Ellos cómo te aceptaron? ¿Ya vieron que tú tenías el conocimiento real? ¿O hubo un rechazo de parte de ellos? Porque tú sabes que hay algunos que son celosos. Bueno, la mayoría de los que yo me interesaba que me aceptaran, me aceptaron. Que eran los viejos. Me aceptaron. Tuvo un problemita con mi mamá, como te dije, que se alejó un poquito. No sé si fue que ella sintió envidia de que ellos te hubieran pegado de mí. Porque ella no quería que nadie se pegara de mí. Yo diría que es porque ella me quería mucho, que ella se puso celosita. Sí, celosita, pero es una religión que somos uno solo. Yo veo que ustedes son más unidos. Claro. Yo tengo mucho respeto de los azogües. Me respetan bastante y yo lo respeto. Porque no soy persona de Chime ni nada de eso. Ven acá, antes de que nosotros sigamos. ¿Cómo ustedes se comunican? Yo veo que en mayoría de los eventos espirituales que son azogües, están todos ahí. Sí, todos nos llamamos porque todos tenemos los números. ¿Están comunicados en un grupo? En un grupo, sí. Ok, ok. Y el que no está en el grupo, sabemos el número por vía de otro y lo llamamos. Ah, ok. Veo que ustedes en esa parte donde hay una fiesta azogües, puede tener problemas. Marcia puede tener problemas con Giovanni, Giovanni puede tener problemas con Marcia. Y a mí me llaman a todas, Giovanni. Yo no sé cómo compartirme. Bueno, ahora el 27 y 28 tengo que ir para el templo en Villa Mella, que me llamó ayer. Y yo acabo de venir de La Vega. Y tengo mi fiesta el día 5, ya tú sabes. ¿Y cómo, cómo, cómo tú te vas a dividir? Ay, yo no sé, Giovanni, a mí me duelen los pies de tantas cosas. Porque es que yo no me siento trabajando aquí, fiesta allí, fiesta allí. Ya tú sabes. A veces me da vergüenza porque hay muchas personas que me invitan y 21 División y casi a veces yo no puedo ir porque tengo que ir para una azogüe. Entonces, la 21 División me puede perdonar que no vaya una, pero los azogües entonces se ponen guapos. Porque es una religión muy fuerte. Sí, es una religión. Un juramento que hicimos hasta la muerte. Ok. Luego de ahí, que tú te haces azogüe, ya tú pasas a ser una rama espiritual más fuerte. Exacto. ¿Qué cambió espiritualmente hablando? Muchas cosas. Cambió muchas cosas porque si antes yo lograba muchas metas, ahora la logro más. Cambió muchas cosas en mi vida. Vinieron más clientes, vinieron más cosas. Tuve hijos espirituales. Vamos a llegar ahí también, sí. Ajá, y de ahí entonces ahí me relacioné con más personas. Ok, porque yo veo que a partir de ahí, muchas personas cuando se hacen canso, no va a irse azogüe porque todos nos llegan a esa rama. No. Azogüe ya es como una vaina suprema. Claro, porque ahí canso supuen y canso azogüe de la Jimérez Fó. Ya ahí esa es la rama tuya. Exactamente. Que viene siendo como la alta jerarquía. Ya, exactamente. Pero, ¿qué sucede con mayoría de las personas que muchas veces se hacen canso y en vez de progresar espiritual y económicamente hablando, se atrasan? ¿Por qué? Escúchame, y dicen que los seres lo abandonan. ¿Qué tú nos puedes explicar eso? No, los seres nunca abandonan a nadie. Son ellos que abandonan a los seres. Porque ellos no llevan las reglas. No caminan como es. Porque tú no puedes estar de discoteca en discoteca, de barra en barra y soltar lo tuyo. Sí. Porque tú, yo cojo este velón y yo le pido, por ejemplo, Candelo, mira, yo quiero que tú me ayudes a Giovanni, a que Giovanni consiga un viaje de paseo, que consiga dinero y solte el velón. Si ya yo no estoy arriba de ese velón, tú no vas a ver lo tuyo. Y si tú no tienes fe tampoco. Exactamente. Entonces, yo diría que esas personas no le dan amor a lo que se le da. O sea, lo tiran al abandono porque no saben valorar lo que tienen en la mano. Porque en verdad la cosa espiritual es una cosa muy fuerte. Sí. Y si tú no lo sabes agarrar, se te va de la mano. Pero no el misterio se va. Es tú que abandona el misterio. Amén. Porque tú naces con tu luz. Exactamente. Bueno, quedó claramente esclarecido para esas personas que tienen una dudita para hacerse a su güe o cansó. Dicen, ah, no, que mucha gente dice que los seres no abandonan. Ya Marcia la Culebra acaba de explicarnos a nosotros qué es lo que hay detrás de eso. Exacto. Marcia, veo que después que tú te haces a su güe, ¿verdad? Supone la alta jerarquía. Tú pasas a ser mamá cansó. Sí. ¿Cómo tú llegas a ese nivel? Bueno, cuando yo cumplí un año de a su güe, mi hija vivía sufriendo porque es mi confianza, Mercedita. La que está ahí. Sí, ella es caballo de Silifreda. Ok. Ella está sufriendo, ella ha sido mi mano derecha todo el tiempo, ha sido mi batón, es mi confianza, la que cuida mi dinero, la que me cuida a mí. Ella es todo. La que está ahí conmigo. Yo creo que la juventud de ella la he acogido yo. Ay, mi madre. Entonces, ella es mi mano derecha, pero la veo que está sufriendo porque ya yo no le permito entrar al altar como antes, porque hay secreto. Cuando tú te pasas a ser cansó. Sí, ya ella que está acostumbrada, que es mi plaza, que ella que sabe de todo, ha tenido que poner un stop. ¿En serio? ¿En serio? Porque había cosas que ella no podía tocar ni ver. No, tú tienes que explicarnos por qué viene eso. Señora, para que ustedes vean. Hay secretos. Sí, hay muchos secretos, Giovanni. Entonces, no podía permitir que ella entre porque el tiempo. Aún siendo tu hija. A él siendo mi hija. Y ella sufría y lloraba, se me metió en depresión. Entonces, hice una reunión con Alianza, Ketri. Mi mamá cansó, mi papá cansó, con los más mayores. Y le dije que yo iba a contar a mi hija y que yo quería hacer un cansón. Porque mi hija estaba sufriendo y esa era mi mano derecha y yo no podía más. Y es un secreto que yo no puedo compartirlo con mi hija. Que es mi mano derecha y mi confianza. Aún sea tu hija, tú no puedes compartir el secreto. No puedo compartirlo con nadie, ni esposo, ni hijo, ni nadie. El que quiera el secreto tiene que a ver si apruebe. No, Giovanni. Hay que probar, conocer, a ver si esa persona se merece acotar. Por lo menos en esta casa, en este llevó. Yo tengo que probar primero qué hay antes de acotar. Ah, que no es que, ah, no, yo quiero ser cansón. No. Te va a llevar el secreto. Puede tener los millones, no me interesa. Porque mi secreto yo lo cuido en mi vida. Puede tener los millones. Bueno, yo no voy a acotar a una persona que yo no haya conocido bien. Y que yo sepa que tiene conocimiento para acotarse. Otra cosa, una persona que nunca ha sido devoto de misterio, en mi casa yo no lo acuesto. Madre mía. No, tiene que ser devoto del misterio, que tenga fe en su misterio, que ame al misterio. Porque entonces, ¿para qué te voy a dar una cosa? Que tú no vas a valorar. Ni que vas a ver usarlo. Ni lo vas a ver usar, no lo vas a ver valorar. Wow, no, no lo voy a valorar. Es así. Ok. Ahí acoté a mi hija. Ellos me apoyaron 100%. ¿Vinieron aquí? Sí. Ahí yo acoté a Azul, a uno que se llama Mariquica, a uno que se llama Yera, que ahora es Azogué, y a Jeffrey, el que anda siempre conmigo, el haitiano. Sí, a Jeffrey. Y a Mercedita, acoté cinco. De los cinco, papá Ogún, en cabeza de Ketri, dijo que nada más iba la hija mía, ande papá loco, que se quedaban los cuatro. ¡Wow! Llevamos a la hija mía, papá loco la aceptó, le dio su azón. La hija mía fue la única que salió en mi primer canción, Azogué de la Jimmy de Fo. Ellos se quedaron en su puen. Luego, Jeffrey y Yera, al tiempo, como a los dos años o tres, ellos ya eran en su puen, buscaron su azón. Entonces, papá Ogún le dio el permiso a los dos o tres años, creo que dos o tres años, para que lo llevaran. Ok, vámonos por esa rama. ¿Cuál es la diferencia? Se supuen y que tú te veas, o sea, que mayoría de las personas que se ven que son su puen no tienen el contacto con papá loco. No, no pueden jamás. No pueden jamás. Ya el contacto con papá loco es cuando se decide llevarte ante papá loco para que él decida si te da el azón o no. Su puen viene siendo un brujo un poquito más que 21 División porque tiene el conocimiento de algo de los misterios. Es un proceso. Entonces, ellos no tienen el conocimiento de papá loco, pero sí tienen el conocimiento de trabajar con los misterios. Oh, por eso son su puen. Sí. Pueden trabajar, pueden trabajar su 21 División, lo que es 21 División, sí son 21 División, y lo que no son 21 División, que tienen el proceso, tienen que... Un segundo. Sí, seguimos, seguimos. Sí. Pueden trabajar con Cusen, con Guedé. Pueden trabajar. Ok, entonces, ¿qué es lo necesario realmente para que una persona ya vea a papá loco y aparte de eso, sea su güey? Bueno, su comportamiento. Su comportamiento vale mucho para ver si papá Ogur le da el permiso para allá de papá loco. A él es el que decide. Su comportamiento hacia lo misterio. Porque la cosa misterial es que hay que saberla llevar, la religión. Si tú no tienes conocimiento de los misterios, tú no puedes ir de papá loco. Tú tienes que obtener conocimiento porque cuando él te pregunte, tú tienes que saberle contestar como tú me estás preguntando a mí. Sí, exactamente. 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 Guau, pero esto, mira, ha sido de mucha sapiencia esta entrevista. Porque hay muchos puntos que yo aún, con todas las conversaciones con los papás, mamás cansó, no había podido al menos yo captarlo así. Dame, dame, quítate para que tú puedas aprender. Bueno, señores, esto está interesante. Marcha, hay un tema también sobre los mismos cansos que no puedo dejar de preguntarte. Ya, muy interesante. ¿Cuántos hijos cansos tú tienes en total? Bueno, yo tengo 17. ¿17 hijos? Sí, entre Supuen y Azagüe. ¿Y cómo se logra eso? Esa cantidad de personas que te sigan y crean en ti. ¿Cómo tú logra eso? Por tus hechos, Giovanni. Eso lo hacen los hechos, el respeto. Porque cuando tú quieres prepárate con una persona, tú lo buscas por su respeto, por su trayectoria. Por eso es que Alganza tiene muchos hijos cansos, por su trayectoria. Alganza tiene como 200 medidas. Claro, Ketri tenía muchísimos también. Sí, Ketri, Ketri. Sí, es por su trayectoria que uno tiene eso, por su respeto, su trayectoria. Porque recuérdate que donde no hay respeto no hay nada. Eso es así. ¿Y cuáles son tus fechas épicas? Por ejemplo, de hacer canso, ¿tú tienes una data específica, especial o es cuando ya, por ejemplo, hay unas cuantas personas que se van a acotar? Y ya yo la he adietrado a esa persona, ya yo la he ubicado, ya yo le he dado práctica, ya yo la he estudiado, ya Papá Ogún ha dicho su veredito porque yo no hago canso así. Sí, sí. Un ejemplo, si Papá Ogún y Papá Locó, ¿ustedes se comunican? Sí. Si no le da el sí, por más millones que tenga esa persona. No lo va a lograr, tiene que volver a esperar el tiempo que le dan. Por ejemplo, yo tengo hijos que Papá Ogún le ha dado cinco años, son su puen, y le dio cinco años el día de la salida porque él dice qué tiempo le da, para acotarla según su comportamiento. En serio. ¿Y qué tipo de comportamiento, cuando nada más lo dejan su puen, un ejemplo? Ajá. ¿Qué tipo de comportamiento es que hacen que no le dan el asón? Bueno, el comportamiento es como tú te manejas en el ángulo misterial, como tú te manejas en tu vida privada. Sí. Como tú te manejas en tu vida privada, porque si tú andas de loca en la calle, cogiendo y dejando, yo no te voy a dar mi asón. Oh, ok. Si tú andas desacatada por ahí, tampoco yo te voy a dar mi asón, Giovanni. Yo no voy a tirar mi asón por el suelo, porque para mí esa y mi vida son muchos de respeto. Ok. La persona que no sabe valorar la cosa, tú no se lo das. Exacto. Una pregunta de antemano, tú la contestas, si tú entiendes que puedes contestarla, si no, no la contestas. Ok. Cuando ustedes le dan el asón al hijo, un ejemplo que pasa a tu hijo en el momento, ¿es el mismo secreto que se le pasa o son secretos diferentes o es un solo secreto que hay? Hay un solo secreto para todo, pero no soy yo que se lo doy, es papá loco. Yo le pido a papá loco por mi hijo. Es un solo secreto, la religión tiene un solo secreto y unido por la misma causa. ¡Wow! Bueno, yo creo que señores ya han conocido bastante la historia de Marcia. Marcia, ¿tú tienes algo que tú no puedas contar de una historia, de algo que tú entiendas y digas, ¡Wow! Los espíritus realmente existen. Oh, claro, una vez mi hijo tuvo un problema. Mi hijo tenía un amigo que venía todos los días a las 12 del día conmigo, yo era pobrecita, entonces yo te dije a ti que era un solo habitación. Sí. El papá de mi hijo fue para allá afuera, de mi segundo hijo, se llama Francisco Manuel de la Cruz. Él le mandó un cordón de oro como el tuyo, un poquito más fino. ¿Le mandó a tu hijo? Sí, su papá se lo mandó de allá afuera. Y él tenía, él era de, siempre estaba con muchos muchachos, tú sabes, andando y cosas, tigereando. Y un mismo amigo de él que se ponía su misma chaqueta, cuando se asustaba la chaqueta y cosas, se fue a hablar con mi hijo para allí, allí le quería quitar la cadena. Lo quería atracar. ¿El que venía a comer aquí? Sí, lo quería atracar. Entonces, él le dio un machetazo a mi hijo, no lo mató porque Dios y lo misterio. Y Anaís, pie, gracias a misericordia madre, me lo salvó. Le tiró para volarle la cabeza, lo cortó ahí. ¿De noche? No, era de día, era la una del día. Ya habían comido como 10 minutos. ¿Aquí en tu casa? Sí, y ahí adelante, él hizo eso, endrogado, le quitó la cadena y quería matarlo. Y cuando mi hijo defendiéndose, le metió la mano, lo cortó ahí. Tuve mucho gasto para salvarle la cara a mi hijo, para salvarle la mano. Y yo le pedí a Dios y a los misterios, llorando, se me metió una vaina y salí a buscar al tipo para matarlo. Cogí el machete de candelo y fui a buscarlo para matarlo. No lo maté de casualidad. Pues entonces, ahí lo llevan para el médico. Yo dije que no iba porque me decían que se murió. Yo lo que quería es matar a gente también. Y vine así, en una cosa se me metió como una ira. Y me sentí aquí en mi altar y le dije, todos los misterios de luz, si ustedes citen en verdad, denme en prueba. Sálvenme mi hijo. Y yo tengo que ver la muerte de esa persona. Y no porque yo prendí vela, Giovanni, ni hice brujería. Yo le pedí a Dios a los misterios, que hicieran justicia. Si mi hijo era culpable, que se muera. Y si el muchacho era culpable, que se muera. Mi hijo está vivo. ¿Y él? Muerto, Giovanni. Y se salvó, porque lo traicionó. Está un poquito marcado, pero está vivo. Pero, pero, ¿y esa avaricia? Sí, porque lo que pasa es que a veces tú crees mucho en una persona. Hay que saber en quién uno cree. Porque la persona que come con sal no se cree. La traición no viene de fuera. Viene del amigo. Si no viene del amigo. El de ahí, ahí. Claro, hay que cuidarse porque la codicia y la envidia es fuerte. Marcia, otra pregunta. ¿Cuáles son tus fechas épicas de hacer estos eventos espirituales? Bueno, primer sábado de junio. Yo hago, primer viernes de junio, yo hago fiesta de Papá Leva y Anaísa. Y primer sábado, al otro día, la de Santa Marta. Veinticinco de septiembre, algo la de San Miguel. Este año la hice el día 10 porque tenía mucho compromiso. Y primer sábado de noviembre, esa no cambia, porque es el jefe. La de mi padre, Candelo Celifé. El primer sábado, todo. De noviembre, todo. El primer sábado de noviembre a las 2 de la tarde. Y aquí se hace un bofé, se da la Santa Cena. Él sube a dar la Santa Cena a las 6 de la tarde y sigue la fiesta. O sea, tú tienes tres fechas épicas. Sí. Tres fechas épicas de hacer fiesta. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Ahora, Marcia, hay algo, yo como entrevistador, si no te lo pregunto, no sería un buen entrevistador. Exacto. El pasado 9 fue, el pasado 9 o 10 de este mismo mes. Ajá. San Luis tenía su revuelta. El 9. El 9. San Luis tenía su revuelta. Y como todos los años acostumbrados, el gagá de San Luis viene aquí a Jaina. Ajá. Y, como acostumbrado también, pasó por tu casa y en ese momento no se le abrió la puerta. ¿Qué sucedió? No, Giovanni, no es que no se le abrió la puerta. Es que yo no estaba aquí. Yo estaba en La Vega con papá Lian haciendo un canzón. Yo no estaba en la casa. Y si yo no estoy en la casa, mis hijos no tienen permiso abrir el altar porque yo siempre ando con la llave porque aquí hay muchos secretos. Y mi hija me llamó, ella estaba en toalla, ella me llamó que el gagá estaba. No había un pote de romo ni un jarro para recibirlo. ¿Cómo se recibe? Exactamente. O sea, que tú no sabías que el gagá venía. No, porque él no me dijo nada. Si él me dice, yo le había guardado una mesa. O sea, le había dicho a mi hija porque no estaba. Él no me dijo. Si él me dice que venía, yo le había dicho a mi hija que le guardé una mesa porque yo no estaba. Yo tenía ocho días fuera de mi casa. Ocho días. En la vega. Y yo soy testigo. Quien iba a cubrir ese evento era yo. Ah, lo cubrió un muchacho que le dicen el grande. Ok. Que tiene una página. Exacto. Yo iba a cubrir el evento, le pido disculpas. ¿Cómo se llama el dueño? Tito. A Tito, Tito, muchas disculpas te pido, manito. Sino que por compromisos míos personales que mi señora llegó, tuve que alejarme porque Aleaz me solicitó, él me solicitó a través de Aleaz. Ok. Ok, entonces que quede esclarecido. En ese momento tú no estabas. No, no estaba. Ok. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Incluso la mañana yo hablé con él y yo le expliqué que yo no estaba. Ok, ok. ¿Y quedó todo esclarecido? Claro, bueno, yo se lo aclaré que yo no estaba y muchas personas se lo dijeron que yo no estaba y en las redes sociales están las fotos y te alcanzó y está todo. Exactamente, la misma fecha que se puede compartir. La misma fecha, yo no estaba. Yo tenía, desde el lunes yo estaba allá. Yo tenía el domingo siete días allá. Exactamente, yo soy testigo porque Aleaz me iba a llevar para la vega. Exactamente. Bueno. No hay por qué no abrirle la puerta porque tiene veintiún años viniendo aquí y yo tengo veintiún años saliendo en ese cagá. Entonces no hay motivo por qué no abrir la puerta porque yo no tengo problemas con bleu. Exactamente. Bueno, yo creo que ya esa parte quedó esclarecida. ¿Alguna otra historia que tú nos puedas contar? Vamos a amanecer. Cuéntanos otra. Son tantas, Giovanna. Cuéntanos otra ya, antes de nosotros culminar. Bueno, yo vengo, yo en verdad vengo de una familia muy unida, muy pobre, pero unida. Como todas las familias peleamos, pero tengo mi especialidad por mi familia. Yo he sido madre y he sido padre. Tengo tres hijos hermosos. Mi primera hija se llama Mercedita. Mi segundo se llama Francisco. Y mi tercer hijo se llama Joselito. Que lo amo, son mi vida. Y espiritual, tengo muchísimos hijos que lo quiero también con su forma, pero lo amo. Lo quiero. Lo quiero a su forma porque los cinco dedos de la mano no son completos. Exacto. ¿Por qué algunos de esos hijos se rebelan? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a veces se le van un chinchillo sumito sobre de la cabeza, tú sabes. Pero yo me quedo tranquilita porque yo soy mamá culebra. Yo soy mamá culebra y a la larga, la corta, los hijos siempre vienen a amamantarse de la teta de su madre. Ay, mi madre. Bueno, señora, yo te he escuchado. Macha, ¿número de contacto para que la gente quiera, el que quiera contactarse contigo? 829-882-15-PAL-D3. 829-882-15-PAL-D3. Bueno, yo creo que es más que suficiente. ¿Tú entiendes? Yo como periodista, ¿hay algo que se me haya olvidado? Bueno, no se te ha olvidado nada porque creo que todo está perfecto. Tú eres un buen periodista. Gracias, gracias. Señores, ya ustedes escucharon de parte de Más. Saluda a los gatorianos. Bueno, bendiciones para todos los gatorianos que yo también pertenezco. Y que Dios y todos los espíritus me lo bendiga. Y bendiciones para toda la persona que pertenece a la página de Giovanni Gaystock. Amén. Señores, ya ustedes escucharon aquí de parte de La Culebra. Marcia, miren aquí. Recuerden que en Jaina está Marcia. Señores, gracias a todos los gatorianos por el tiempo. Gracias. Sigan suscribiéndose, dándole me gusta y compartiendo este video. ¡Ahí! ¡Rompa, eh!